¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rodrigo Javier R. Camargo, voy a decirlo bien. Todos sus misterios. Gracias por estar aquí y bienvenido, Gilberto, al programa. Muchas gracias. Y desde Madrid, en Majadahonda me parece que es, ¿no? Sí, sí. Desde Majadahonda, Gilberto Peña, venezolano y español, jugador amateur que tuve el placer de ver jugar unos hoyos el otro día en un torneo de Green City de Golf. Y que jugó francamente bien, y de hecho quedó el primero. No el primero por scratch, porque perdió en el último hoyo, en el penúltimo, en el último hoyo, perdiste, ¿no? En el último hoyo, sí. Pero vamos, y que yo creo que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Habíamos dicho que íbamos a hablar de hípica y por eso te hemos traído, ¿eh? Bueno, contar. Oye, el primero que vamos a abrir, aquí hay dos acontecimientos. Uno la semana que viene, otro que ha pasado hace unos días. Carlos Vélez estuvo de enviado especial al LAC, disfrutó del LAC, del Latinoamérica en Championship. Disfrutó de la comida, del hotel, del campo, jugó al golf, se paseó por allí. Y luego, Rodrigo, que tiene nada más y nada menos que el evento del WebCon en Bogotá. Tenéis que contarnos, contarnos los dos, ¿eh? Perfecto. ¿Quién empieza? ¿Quién quieres que comience? Bueno, voy a comenzar yo que ya el torneo a nosotros pasó. Excelente torneo realizado en casa de campo, en el campo Teat of the Dog, diseño de Pit Dye. Donde se reunieron los mejores jugadores amateurs latinoamericanos en busca del cupo para jugar el Máster de Augusta que se va a realizar este año. Ganando el mexicano Álvaro Ortiz, luego de haber estado segundo en los últimos torneos y era el favorito del torneo. Se ganó a los mejores rankeados en este momento en el ranking amateur, Fernando Barco y a Gagne de Costa Rica. También entró Totogana, uno de los que ya ha ganado el torneo anteriormente, el Chile. Entró también entre los cuartos jugadores en el grupo. O sea, salió lo que se esperaba, ¿no? El favorito Álvaro Ortiz y los jugadores rankeados, los mejores rankeados ahora mismo en el latinoamericano, en el ranking amateur. Oye, tú me decías que tú que has estado también enviado especial al World Championship de México, que estaba incluso mejor organizado una prueba amateur que un campeonato del mundo que puede ser la sexta prueba más importante del mundo. Bueno, definitivamente que estos torneos es uno de los mejores organizados. Asistieron muchos periodistas de todas partes del mundo. Fue señalado por los miembros de Augusta y de la Asociación de Golf de Estados Unidos y del RNA que estuvieron ahí. La sala de prensa totalmente llena, medio de comunicación de toda Latinoamérica y del mundo. Es un torneo muy seguido, muy bien organizado. Los periodistas lo tratan como reyes porque para ellos es importante dar a conocer el gol de Latinoamérica. Y también ellos tienen un torneo que realizan similar pero en el área de Asia. Así que cada vez queda mejor. El torneo es muy completo. No falta nada. Creo que va a seguir creciendo. Y el gol latinoamericano también está creciendo con ellos gracias a esa iniciativa. Sí, eso es lo que tenemos que hablar. Oye, por cierto, que gracias por haber estado ahí y haber mandado todo lo que has mandado y todo lo que has hecho porque ha sido un éxito y lo han oído y visto un montón de gente y seguirán oyéndolo y viéndolo porque no sé qué tenemos pero nuestros programas lo ven y lo siguen viendo, lo siguen viendo y lo siguen oyendo. Muchas gracias por ello. Con gusto, con gusto. Oye, nos vamos a Bogotá y que nos cuente Rodrigo que está ahí calentito todo el tema del webcom. Pues en realidad está caliente el tema, como tú lo estás diciendo. Dentro de ocho días, de hoy en ocho días, comienza en el Country Club de Bogotá. Uno de los, tal vez el club más emblemático de la capital colombiana. El web.com tour que es la tercera parada en el inicio del año 2019. Este es la décima vez que se va a jugar el torneo en Colombia y hay una expectativa enorme, Mariano, enorme, porque como bien lo dice Carlos desde Panamá, la presencia latinoamericana cada vez se ve más en esta avalancha de jugadores que es la web.com, para aquellos que no lo saben, porque seguramente nosotros cuatro lo comprendemos, pero para todos aquellos que nos están escuchando, la web.com se convirtió en la única puerta de entrada a la PGA en el mundo. Las características de la organización del golf en el mundo determinaron que la única entrada es la de la web.com. Habrá alguna forma de entrar de otra manera, Carlos, seguramente lo sabrá, pero esta es la gran compuerta para entrar. Entonces, en este caso, el country club tiene una modificación especial y es que aumentó de 18 a 36 hoyos el torneo y agregó 18 hoyos adicionales de un campo que ellos denominan Pacos, se llama Pacos, el campo Pacos, que tiene una característica especial y es que es un campo corto, es un campo que encuentras par 3 de 140, de 150 yardas, pero también par 5 de más de 520 yardas. De manera que tiene una característica y es que la altura de los greens supera en mucho el promedio de la altura de los fairways. De manera que los jugadores van a encontrar un campo que aparentemente tiene la ventaja de lo corto de su yardaje, pero poner la bola en green sin que se caiga a los bordes de él es una gran dificultad. De manera que hay una muy buena actividad. Tenemos un jugador principalísimo que es Juan Sebastián Muñoz. Juan Sebastián ya ganó este torneo hace 3 años. Justamente por eso, por haberlo ganado, es que tiene hoy en día tarjeta completa en el PGA. De manera que hay 2 jugadores colombianos más que entraron por participación en el campeonato suramericano. Y otros 4 que tienen invitación de los organizadores colombianos para jugadores colombianos. Excusenme la repetición. De tal manera que 7 jugadores estarán en el field de 157 jugadores. Hay muy buena expectativa, muy buena dinámica y ojalá el invierno, porque es una mala época invernal, para que ayude al torneo y podamos tener unos 4 días soleados. Anda que no eres exagerado tú con el invierno. Vente para acá y ya verás tú con lo que es frío. Aquí hay que ponerse capa y capa. Históricamente no le ha ido bien al club. Históricamente se ha interrumpido 4 veces en esos 10 años. Y han tenido que terminar abruptamente con un día de anticipación. Justamente porque es un día no solamente de lluvia, sino de truenos, de rayos. Entonces ojalá les vaya bien en esta ocasión. Bueno, lo veremos muy pronto. Oye, Gilberto, tú me decías que tienes torneos también por delante que estás buscando, pero vamos a hablar de ello justo después de hacer una pequeñísima parada. ¿Os parece? Vale, muy bien. Tengo que recordar que el Gran Hotel Guadalpín Manús, ayer salió precisamente un programa con Isidoro San José y con el tronco madaleno, lateral del Madrid y exjugadores del Madrid, los dos, y delantero centro del Madrid. Enrique no fue el delantero centro del Madrid porque había un tío que estaba empezando que le cortó el paso, un tal Carlos Santillana, que fue y es uno de los jugadores más legendarios del Real Madrid. Pero fue un delantero también centro del Sevilla. Un programa muy divertido que hemos jugado en la Alcaidesa, en la Alcaidesa Janelán, que nos encantó, un campo que no sé cómo está hecho, pero siempre tienes el aire de frente. No hay manera de evitarlo. Muy divertido, muy bonito y muy bien cuidado. Y estuvimos en tres restaurantes, Jatame, Trattoria Ilmare y también en la Brasserie. Y como antes he mencionado, Green City, a ver si ya empieza con los torneos otra vez. Hoy hablaba con Raúl a ver si damos pronto una fecha del nuevo torneo, que espero, Gilberto, por supuesto que estés. Volvemos ahora mismo. Sí. Y hablamos de... Y que lo ganes, y que lo ganes. Volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Por cierto, Green City está organizando los torneos, los dos torneos los ha organizado en Valderuz. Un campo extraordinario, un falso fácil, complicado, muy plano pero complicado, con unos barrancos maravillosos que disfrutas perdiendo las bolas y no pudiéndolas encontrar y con una restauración maravillosa porque el hoyo 19 de Valderuz es extraordinario. Como también lo es un campo que a mí me gusta mucho, que también es único, especial y sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de profesionales de la PGA, que es Río Cerezo. Un campo en Burgos a cinco minutos de la Catedral de Burgos. Quizá, posiblemente, la mejor catedral del mundo. Si no me oye ningún francés y se enfada. Y que merece la pena jugar. Y eso sí, un hoyo 19 con unos chuletones de maravilla. Y con unos manjares extraordinarios. Cocinados por Rosa, que merece la pena. Lo más que usted va a engordar cuando vaya allí. Pero se juega luego otra vez el campo y ya está. Oye, contadme una cosa, Gilberto. ¿Qué tienes previsto de torneos por delante? Bueno, os contabas algo que estás intentando hacer la clasificación mundial. Sí, es mi objetivo principal. Ya que, bueno, he alcanzado un handicap de dos. Un poco por mi cuenta, porque nunca he tenido profesor. Realmente me saqué el handicap en 2013. Y, bueno, lo he cogido con muchas ganas. La verdad es que el golf me apasionó. Yo venía del mundo del baloncesto. Y las lesiones me limitaron un poco en ese aspecto. Sí, es cierto que mi padre me ha metido el golf en vena desde que soy un niño. Pero nunca me había enganchado, ¿no? Hasta ahora. Y, bueno, te comentaba antes que he decidido ya dar el paso en buscarme un coach. Más que un profesor. Alguien que me guíe realmente ya para alcanzar nivel profesional. Que es mi deseo, dedicarme a esto. ¿Y era? ¿Me lo has dicho antes? ¿El profesor tuyo ahora? David Castillo se llama. En Instagram le puedes buscar, David Castillo Golf. Creo que es. Y, bueno, con él, sobre todo, le he comentado lo que busco en un profesor. Y, sobre todo, él me dice que tenemos que trabajar desde el punto de vista técnico. Me gusta mucho su idea, que es encontrar un swing que no depende del timing excesivamente para garantizarme un impacto consistente. Que ha sido siempre mi fallo, mi talón de aquí, digamos. Porque mi fuerte, sin duda, es el rededor del green y el pat es lo mejor que hago. Yo, normalmente, es lo que me ha fallado estos últimos meses. Es la calidad de impacto de bola. Y es lo que yo creo que me va a dar este profesor, David. Y, así, torneos importantes un poco. Estoy, lo que te decía antes, un poco cruzando los dedos a ver si entro. Porque me he inscrito en el torneo de Barcelona. El campeonato es puntable de ranking mundial también. Pero, claro, con el hándicap que tengo actualmente va a ser un poco complicado que entre. Estoy ya dentro de los últimos, la inscripción se la cierra en el domingo. A ver si hay suerte y entro. Pero, si no, a seguir mejorando. Bueno, es eso, ¿no? El golf es eso, seguir mejorando siempre. Pero, oye, bajar de 36, que me figuro que sería tu licencia licial, a 2 en 6 años. Y, a partir de los 19, está bastante bien, ¿no? Sí, y me lo dice todo el mundo, la verdad. Bueno, soy muy autoexigente y la verdad es que llevo en torno a un año y pico en torno a ese hándicap, 3, 4. O sea que me gustaría haber estado... ¿Pero qué? ¿Torneos amateurs? Torneos amateurs, sí. ¿Pero cuál es tu intención? ¿Entrar a jugar torneos profesionales o seguir en amateurs? Mi intención es ser profesional, sin duda. Pero sí que, claro, quiero tener ese fogueo, digamos, de participar en torneos importantes a nivel amateur. Para ya pasar a profesional con un cierre de experiencia en competición. Y, bueno, otra vía que estoy viendo también un poco para coger esa experiencia es el circuito de Madrid de profesionales. Que el año pasado abrieron para amateurs con hándicap inferior a 2,3, me parece. Entonces es algo que este año voy a intentar jugar. Tengo que bajar esas últimas dos décimas y participar en esos turnos profesionales como amateur también me dará un poco de experiencia de competición. Es el circuito que hay ahora mismo en España, ¿eh? Esa y poca cosa más, porque también la PG... Hay uno por el sur que también me interesa, se llama el Gecko Tour. El Gecko Tour, sí. Y hay uno, hay dos profesionales de Málaga también que han hecho el AGP Pro Tour, creo que se llama también. Y lo mismo, aceptan jugadores amateurs, que está muy bien, porque es una forma de darte ese plus de competición que quizás no tienes en un torneo social o en un torneo de club. Claro, claro. No, el Gecko también está muy bien. Una pregunta para aquí. ¿Vas a jugar bajo qué bandera? ¿La bandera venezolana o la bandera española? Bueno, eso está aún por decidir, pero lo cierto es que el golf yo lo cogí aquí en España. En Venezuela era muy recreativo de cuando era un niño. Cogía los palos más, los arrastraba por el campo siguiendo a mi padre más que jugar. Realmente fue aquí donde empecé, así que bueno, y eso ya lo veré un poco en un futuro. Bueno, si quieres jugar en el AGP, todavía te tienes que mantener como venezolano y ser ahí lo suficientemente inteligente y luego ya decides. Eso es, eso es verdad. Es la única manera. Es la única manera. Es verdad. Oye, contadme más cosas. Estabais discutiendo, Rodrigo, no discutiendo, estábamos hablando de la manera, Carlos y Rodrigo, de entrar en el WebCon, que también puede ser tu futuro. O sea, que también es bueno que lo vayas conociendo, ¿no? Sí, sí. Él tendría que comenzar en el Pille Tour Latino para poder entonces subir al WebCon. Sí. Hay un jugador español, Mario Galeano, no sé si lo suena. Sí, hay varios jugando acá en América. Está jugando el Pille de Latinoamérica, sí. Sí, también está... Hay varios españoles jugando acá. Además, estaba Gonzalo Fernández, que también había bajado del Pille Tour y estaba en el WebCon, y ahora cambió para el European. Sí, eso es. Mario fue el número uno del ranking amateur, si no recuerdo mal. Sí, María Galeano tenía una handica de plus cuatro y medio, me parece, cuando se pasó a Pro. Es que sí, un jugador muy bueno. No, esta gira del WebCon es muy fuerte, ¿eh? Esa gira es fuerte porque estábamos explicando la otra vez, que son jugadores, muchos que han bajado del Pille Tour, que no han hecho la cantidad de dinero para mantener la tarjeta, y los que vienen subiendo del Pille Tour Latino. O sea, que aquí, esa es una liga, como una liga de ascenso de fútbol, pero fuerte, ¿no? Ahí se van a encontrar jugadores muy buenos del Pille Tour jugando en el WebCon. Rodrigo, ¿tú vas a estar en todos los partidos y eso, para poder hablar algún día contigo? ¿Perdón? ¿Vas a estar en los partidos tú, o vas a estar en todos los días, para poder hablar algún día de ello contigo y que nos cuentes? Sí, tengo que viajar a Medellín a principios de la semana, pero estoy regresando antes en la tarde, de manera que quiero asistir jueves, viernes, sábado y domingo al torneo. Rodrigo, el año pasado, un jugador norteamericano criticó a los niños que estaban en el campo porque le pidió la bola, y él venía como molesto por un hoyo que había fallado, no había podido conseguir los puntos, y había criticado a los niños, una cosa que es totalmente normal en todos los torneos, que los niños le pidan regalos a los jugadores. ¿Ese jugador va a jugar este año allá en Colombia, de nuevo? No, 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 no va a jugar, no va a jugar. Hizo una mala presentación también y dejó muy mala imagen con ese comentario que tuvo. Además que eso, eso significó la modificación en la estructura de la organización del juego. Mira que en los últimos tres años venía siendo organizado por un promotor de nombre Germán Calle, que es muy conocido en Colombia, y por esa actitud, porque él fue uno de los responsables del tema, y además porque invitó a un jugador que tiene el remoquete o la máquina. Un señor que apareció invitado por él, y pues tuvo un score como de 89 golpes. Ajá, es correcto, es correcto. Eso fue muy criticado por la organización internacional. Creo que la persona había aportado para el torneo, ¿no? Y entonces, claro, surgió la duda de cuál fue la motivación para una invitación de un jugador de esa categoría en semejante grupo de jugadores de calidad. Eso significó el cambio en la estructura de la organización actual. Hoy en día, por primera vez, los directivos del Country Club de Bogotá tomaron el control de los torneos, pararon a ese promotor que tenían, y están organizando directamente el torneo. Bueno, de manera que detalles como esos, que son muy mal vistos a nivel internacional y a nivel de las organizaciones, se espera que no vuelvan a ocurrir, Carlos. Sí. Bueno, después de Bogotá, vienen para Bahamá. Acá también voy a estar cubriendo ese torneo. Pues oye, podríamos hablarlo y empalmarlo, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos hablar precisamente, pues que al teneros a los dos en los próximos torneos, hablar más del webcom, porque al fin y al cabo es el futuro de lo que nos vamos a encontrar en la PGA en breve, ¿no? Es correcto, es correcto. Y los latinos que van ahí subiendo al PGA Tour, que ya lo comenzamos a ver de... Porque ya está comenzando la gira. En Bogotá el tercero, cuartos en Panamá. O sea, ya la gira está iniciando y en la medida que vayan haciendo los 25 mejores, que consigan ingresos, son los que obtienen la tarjeta para subir el PGA Tour. Vamos a hablar de ello un poco más ahora, tras una paradita. Además, a mí me sorprende lo de Toto Gana, que habiendo ganado el LAC, no se haya hecho profesional. No, eso no es necesario, porque no muchos jugadores... O sea, es bueno hablarle al amigo Gustavo, ¿no? Gustavo, el amigo venezolano. Gilberto. Gilberto, sí. Gilberto, la vida profesional es muy dura. Primero que viajas, tiene... Te voy a dar un ejemplo, por lo menos en Europa o en Asia. Cambio de países, cambio de alimentación. Tú realmente haces plata cuando ya llegas arriba a los torneos ya... Tipos de Asia Anturo, Europea Anturo, pillé tú. Sí, la verdad es que... Mientras tanto, a comer bola, porque... No hay que ser obrero de bola. Es muy duro. Tú tienes que pensar en gente que te está... A ver, te tengo un ejemplo, ¿ah? En el Asia Anturo tú estás hablando de tipos que te están tirando 63, 62, 60 y pico. No te tiran 70. O sea, 70 hay ni marcas. Ahí tú tienes que estar pensando en tirar 60 y pico para poder entrar. Lo mismo pasa con el Webcom y lo mismo pasa con el Europa. O sea, cuando tú estés en ese nivel, tú puedes hablar de realmente pensar en profesionalismo. Claro. Y las quali para entrar a esos torneos son durísimas en Europa. Estamos hablando de cerca de 6 torneos, pero seguidos. Eso es una tras otra. Y en el Asia Anturo lo mismo. O sea, son bien, bien exigentes esos torneos para poder entrar a ser profesional en esa gira. Para que me lo estás asustando. Solamente para que te vean que te estás metiendo. Por eso que todo gana quizás no se le puede criticar tanto, porque... No es cualquiera que para poder entrar en esa gira, aunque haya ganado el LAC. El LAC es una cosa y las giras profesionales son otras. Entiendo, entiendo a Carlos, porque si hay que tirar 65 y Gilberto está tirando 74, entonces estamos hablando de nueve golpes de diferencia que Gilberto necesita bajarle a su trabajo para poder aspirar al ser profesional. Y sin presión monetaria, ok. Tú comienzas a cobrar el momento en que pasas el corte. Y dependiendo la gira, hasta pasando el corte, aunque cobres 20 mil dólares, cuando tú desconezas, pasas de avión, comida, estadía, rácata, rácata. No te llevas nada en el bolsillo. O sea, la gira profesional no es tan fácil. Pero tranquilo, Gilberto, que el básquetbol sigue siendo una muy buena opción. Volvemos ahora, dame un segundo. Esto, recordar, Centro 21. Si queréis comprar un campo de golf, una propiedad en Bogotá o en Panamá, en Majadahonda, en Madrid o en Guadalajara, Centro 21. Bueno, y especialmente en Madrid, en Barcelona y en Málaga, Centro 21 Antilla, con dos sedes, os lo va a resolver. Y oye, hablábamos de campos de golf. Cabanillas Golf, la bestia. Gilberto seguro que ha jugado en ellas. Si no andas con cuidado, se te van 14 bolas a sitios donde no vuelves a saber de ellas. O 16. Un campo duro, muy divertido. Y además, cuando entrenas allí de una manera constante, cuando llegas a otros campos, te sorprendes. ¡Demonios! ¡Qué bien juego! Pero en Cabanillas se queda todo un poco más... Te asusta un poco más el juego. Pero también una restauración estupenda, con un hoyo 19, y merece ser jugado. Yo soy socio también, tanto de Valderuz como de Cabanillas, y merece la pena. Y hay... Mencionar a Dublín House. Dublín House es un restaurante en la Plaza Mayor de Guadalajara, donde llevamos 66 programas, y la semana que viene volveremos con el 67. Y nada, ustedes van a disfrutar si van por allí. Como dice Pepe Domingo Castaño, vayan de mi parte, que le van a atender bien. Volvemos ahora. Cuídense. ¡Chao! Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños, e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949 870 170. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Oye, ya estamos aquí de vuelta a recordar una cosa. Si queréis redes profesionales, serias, responsables, que llevan las mías personales, que llevan las de Coaching Golf Radio y Televisión, que llevan las de Arte en Hogar, que llevan las de Río Cerezo, la de Guadalpín Manús, las de Fábrica de Mesas Sillas, las de Green City, se me olvida la gente, ah, las de Jatame, también todo, mi negocio web. Y si queréis una revista puntera, serie, responsable, con artículos de un español que de vez en cuando le salen bien, soy golfista. ¿Verdad, Rodrigo? Verdad, verdad. Esa es una verdad de apuño, como decimos en Colombia. Exacto, eso es, eso es. Oye, contarme, vamos a ver, estábamos hablando antes de empezar de la clasificación mundial, de Xambé, quinto. A mí me parece un ejemplo a seguir con la manera especial que tiene. Y Gilberto, no le hagas caso a Carlos, tú no le hagas caso, porque a mí me daba por defenestrado a Tiger Woods y le gané dos veces la apuesta, ¿eh? Y mira dónde está, en el puesto 13. Y este año va a estar entre los cinco primeros, y es la primera vez que lo digo, ¿eh? Y es que bajó, bajó de 36 a 2 de handicap en un año. De manera que, Carlos, por favor, a revaluar esa calificación de Gilberto. Mándenle las felicitaciones al doctor que hizo la magia esa, porque nadie se acuerda del pobre doctor que fue que los puso a jugar de nuevo. Bueno, que visto el tema y soltado a la malicia hacia Carlos, que de vez en cuando hay que molerlo un poco, yo estoy convencido, Gilberto, que en los próximos meses y años vamos a hablar contigo como un profesional de los muy conocidos y que vas a tener además la deferencia de hacerte un hueco en la agenda para nosotros. Ya lo veréis, ya lo veréis, que yo tengo muy buena intuición para esto y para pocas cosas más, pero esta es otra historia. Yo quería preguntarle a Gilberto, porque me llamó la atención, dice que él no tiene problemas con el tiro corto y con el pop. Tu problema es, ahí es donde quiero que me digas, ¿la distancia o la dirección de los palos largos? No, la consistencia de impacto ha sido mi gran problema. He tenido un swing que dependía mucho del timing, como me dice mi profesor hoy en día. Los días que estaba coordinado podía jugar muy bien, pero cuando, por lo que sea, esta falta de ritmo, fallaba para todos lados. Y impacto sobre todo. Entonces estoy trabajando con él, un sistema que me dé esa garantía de impacto. Porque la verdad es que el pad y el juego corto, sin duda, es mi fuerte. De hecho, yo creo que ahí es donde tengo el Handicap 2. Pero en cuanto pulo a un par de cosas, yo creo que espero muy buenos resultados este año. Estamos hablando de distancia en drive, ¿de cuánto? ¿270? Sí, algo menos, con rodada, pero sí, 260 metros por ahí. ¿Y vas buscando 280? Distancia, sí. Bueno, no es mi prioridad ahora mismo, porque creo que lo que me falta en el juego no es distancia. Pero sin duda, siempre necesitas pegar largo, porque los campos son cada vez más largos y es fundamental. Y al centro, ¿no? Eso es lo que estás buscando. Eso es. Pero hay una, bueno, como golpista, ¿no? Te voy a hacer un comentario. Normalmente, nosotros solamente pensamos en swing, pensamos en dirección, pensamos en tantas cosas. Pero la parte física del jugador de golf, que es la que yo siempre he dicho, porque eso es que es un deporte y no como muchos piensan que es un juego. Sí. Uno tiene que tener una tremenda condición física y más a la hora de competencia. Y te explico, cuando tú entras en torneos profesionales, como pretendes entrar, tú estás hablando de cuatro días de competencia. Cuatro días al 100, no al 75, al 60, ni al 25, al 100. Fuera de los días de práctica, antes de. Entonces, eso es importante. A veces la dirección, a veces la distancia, a veces el timing se pierde, porque una cosa, lo que el cuerpo, el cerebro quiera, y otra cosa, lo que el cuerpo puede hacer. Sí. Uno va perdiendo a medida que va jugando una ronda. Entonces, ahí la gente tiene que enfocar. Estoy muy, muy conscienciado del tema. De hecho, yo soy, mis amigos piensan que soy como un militar casi, porque soy muy, muy estricto en cuidarme la dieta, en descansar, en hacer un calentamiento adecuado antes de cada ronda, aunque sea un partido de un sábado con mi padre, voy al gimnasio antes de calentar. Ya tengo esas rutinas en mi juego. ¿Pero tienes a alguien trabajando en la parte física? ¿Algún profesional en la casa? Sí. No sé, seguramente Mariano los conoce. La clínica de fisio en Centro Nacional, que trabaja con la European Tour. Sí, yo te he visto además en el Instagram que estás constantemente sacando imágenes de que estás entrenando, y es de lo mejorcito. Sí, yo con ellos me hice un screening del TPI, el análisis que hacen, y me orientan un poco en el trabajo que necesito hacer. Está más centrado en el mundo del golf, quiero decir, porque está ese en el Centro Nacional, son la gente que trabaja con el Centro Nacional. Sí. Eso es. Está muy centrado, hombre, que te digo yo que tú estás haciendo de abogado del diablo y muy bien hecho, pero está muy centrado, y yo lo veo muy centrado además. Además, ¿sabes una cosa? Donde se gana el golf, y eso creo que todos vamos a coincidir, es en el juego corto y en el par, no en el drive. Y luego creo, sabe mal que lo diga yo, pero el saber controlar tus emociones, la parte mental, el ser fuerte mentalmente, yo creo que es un plus importante. Y me atrevería a decir que eso me diferencia del resto, sin dudar. Mira que yo pienso que más que el drive, los hierros es lo importante, el hierro y el pot, ¿no? Porque igual, tú tienes que estar en green, por lo menos darte la oportunidad de dos pots para un paro, o un pot para un birdio, o un... Pero importante para mí es dominar los hierros, los hierros y el pot. El driver, después que esté el fairway, uno puede hacer algo. El asunto es que cuando tú haces un drive y quedas entre los palos, ya cosas de uno o dos golpes, va a volver a regresar al fairway para buscar el green, ahí es donde está el problema. Sí. Bueno, ¿qué tenemos, quiero decir, qué tenemos por delante en las próximas semanas? Tenemos el webco en la semana que viene, en Bogotá, y tú decías que en Panamá. ¿Nos vas a acompañar también? Y ya también, después de Panamá, digo, de Bogotá vienen a Panamá. Podemos hacer un especial de Bogotá, que nos lo cuente y hablamos un poco con Rodrigo, y luego a la semana siguiente, si te parece, hablamos del webco en Panamá, de Ciudad de Panamá. ¿Te parece? Exacto, perfecto, porque ya uno va viendo también los jugadores que van, comienzan a sobresalir en la gira, ¿no? Claro. Y también comienza a ver los latinos que se comienzan a destacar. Y a Gilberto lo cazaremos de vez en cuando, cuando la agenda se lo permite, y a estas horas yo creo que no tienes problemas, ¿no? No, hasta ahora no. Hablar un poco bajito para no levantar a la gente en casa. Bueno, eso sí, ya está, ya está. Eso es. Bueno, pues oye, yo creo que hasta ahí, que ya estamos más que sobrados de tiempo. Agradeceros a los tres haber estado ahí, despedirme por la novatez primero. Gilberto, gracias por haber venido y espero contar contigo muy a menudo. ¿Vale? Muchas gracias, un placer. Rodrigo, que gracias, que cuento contigo la semana. Me alegra haber pertenecido a este programa. Me alegra haber conocido a Gilberto. Te deseo muchos éxitos. Me parece que tienes la condición mental y hablas con mucha propiedad del control del juego. Yo pienso que también, como tú, que es un elemento muy indispensable. Un abrazo para Carlos en Panamá. Muchas bendiciones papales que te cubran de emociones espirituales. Un abrazo, Mariano. Nos estamos viendo para el especial del web.com el día que tú lo digas. Y he dejado a Carlos al final precisamente para eso. Oye, procura hablar con algún sacerdote y, si puedes, con el Papa, para que bendiga este programa y los siguientes que tengamos por delante. ¿Vale? Vale, vale. Yo estoy aquí. Todo esto está bendecido. Bueno, tengo conexión directa. Bueno, pues entonces tú bendícenos y traspásanos esas bendiciones. ¿Vale? Gilberto, ¿tienes Twitter? Tengo Instagram. Para seguirte. Sí. Bueno, hábrete una cuenta de Twitter, porque yo soy tuitero. Así que tú... Twitter también tengo. Para seguir todo lo que posteas y poderle ver el retweet acá en Latinoamérica para que te conozcan. Vale, estupendo. Señoras. Te buscaré. Señores, tras este tema, el tuitero por excelencia latinoamericano, Carlos Vélez, va a empezar a seguir a Gilberto. Yo voy a morir de un momento a otro por la tos, así que vamos a tener lo que dejar aquí. Gracias por estar ahí. Gracias por las 530.000 personas que hemos vuelto a subir. Gracias por los 180.000 seguidores que tenemos ya en redes. Esto es impresionante. Había un programa que se llamaba así. Son ustedes impresionantes. Pues así es. Muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos muy prontito otra vez. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de profesionales, Coaching dishesonday. we hope to cerca, Ecuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, ¡te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? ¡Entonces necesitas a Coaching Golf! Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!